Soy redimido, soy redimido Su autoridad es absoluta, es absoluta Él es capaz de abrir las opas Él abre las opas Vencedor, el redentor El que me rescató de la tumba Mi Señor, digno de honor El que me rescató de la tumba El Rey Jesús nunca ha perdido Hijos de luz Ven a exaltarlo Hoy te exaltamos Vencedor, el redentor El que me rescató de la tumba Mi Señor, digno de honor El que me rescató de la tumba Oh, abre las tumbas Abre las tumbas Ven, abre las tumbas Oh, abre las tumbas Oh, abre las tumbas Abre las tumbas Ven, abre las tumbas Ven, abre las tumbas Sí, Jesús, ven, abre las tumbas Sí, Jesús, no desmai, no desmai You open the grave, yes, we give las tumbas You open the grave, yes, we give Abre las tumbas, abre las tumbas Abre las tumbas Vamos Abre las tumbas Ven, abre las tumbas